Y este es, para toda mi gente, de San Martín de Urasno, allá en Río de Hielo, para toda la familia Martínez y la familia Luna. No sé ni cómo olvidar tu linda carita, linda chiquilla No sé qué me hiciste tú, para no olvidarte No sé ni cómo olvidar tu linda carita, linda chiquilla No sé qué me hiciste tú, para no olvidarte Los días que no estás junto a mí, yo me siento muy triste Los días que no te veo, para mí no sale el sol Los días que no estás junto a mí, yo me siento muy triste Los días que no te veo, para mí no sale el sol Y bailele bonito Saborcito, saborcito Eso ¿Cuánto volverás para volver a encontrarnos? ¿Cuándo es que tú a mi lado volverás? ¿Cuánto volverás para volver a encontrarnos? ¿Cuándo es que tú a mi lado volverás? Ven chiquilla hermosa, que yo quiero ser tu dueño Ven a mis brazos, que por siempre te amaré Ven chiquilla hermosa, que yo quiero ser tu dueño Ven a mis brazos, que por siempre te amaré Ven chiquilla hermosa, que yo quiero ser tu dueño Ven chiquilla hermosa, que yo quiero ser tu dueño Ven chiquilla hermosa, que yo quiero ser tu dueño Ven chiquilla hermosa, que yo quiero ser tu dueño Gracias por ver el video